Seguimos platicando en este proceso, habrá algunos espacios ya también aprobados por Cabildo en donde podrá haber necesidades de este comercio, exclusivamente en las ferias que están establecidas por las iglesias y seguimos trabajando en este proceso también de negociación y entendimiento con los ambulantes para lograr este ordenamiento que hemos ya también comenzado. ¿Cuál es la instrucción? Estamos también, como les comentamos la vez pasada, solicitándoles el padrón de sus integrantes de algunas organizaciones. Aquella persona también que no pertenezca a ninguna organización, le pido de la manera más atenta, acuda a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para poder también tener este inventario y poder ya hacer un planteamiento general de solución de alternativas en función también de la cantidad de las personas, las actividades en donde viven y eso es fundamental dentro de este proceso de negociación. Presidente, ¿cómo va a actuar?